Los valientes y caballerosos contendientes están tomando sus jugadas en el campo de honor. En la parte norte del campo, el campeón invicto del torneo, valiente, brutal, implacable, el Caballero Rojo. En el lado sur, su valiente adversario, el popular Sir Lancelot. No sé qué es lo que Herbie se propone, pero espero que no sea... ¡Que comience el torneo! ¿No va a dar la señal, su majestad? ¿Qué están haciendo? Me parece que es muy peligroso. ¿Qué sucede? Creo que es aquí donde yo renuncio. ¡Qué buena idea! Yo también. El ganador hasta ahora, que ha destruido a todos sus enemigos, el campeón sobreviviente, su favorito y el mío, el Caballero Rojo. ¡Arriba el Caballero Rojo! Del otro lado del campo, tenemos a un misterioso contendiente. Su nombre, su nombre no importa. ¡Nadie lo escuchó contra el Caballero Rojo! ¡Bravo! ¡No! ¡No, Herbie, espera! Me retracto de todo, discúlpame, te creo, Herbie, te creo. Mi valiente campeón, has ganado. Llévame a tu reino. Ganaste el premio. Tres dólares. Empiezo a pensar que te debo una disculpa. No, detesto a los hombres que se disculpan. Bueno, ¿no quieres comer algo? De acuerdo.